Entonces le vamos a josear a la tibia. No traigas el cacarón por acá. Mire, bajo miel, ¿de qué estaba? Oye, cuando tú cortes un cacarón, así que le das, empieza a quitarle, que se encorteran así. Esa tibia se ve bien. A usted lo que le gustan las menores. Miren. Está violador. Mire. Mire, bajo miel, hombre. Mira, mira. Tito, a usted son para ese cacarón, así que de oro, casi. ¿Eh? Que tú acepto cualquier otro. Pero venga, caca. Está bien, te voy a conseguir una vieja. Mami, le tengo que llevar a alguien conmigo. Oye, está. No, 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 no. Oiga lo que le voy a decir, bajo miel, da usted tiene que coger lo que yo le traiga. No, bajo miel, da usted me trae una valla mía así y yo... Usted la lleva por ahí mismo, por atrás. Es una menorcita. Llevese ya a suegro. ¿A qué suegro? A suegro. Coño, pero tú con el problema viejo, con mi papá nada más. Tú no quieres salir de los 52 años, vamos a ver, di la verdad, di la verdad. Háblanos. Chamaquito. Chamaquito. Coño, pero bajo a mierda, tú te untas. Ay, pues. No me llamo. Este maldito bajo a mierda. No me llamo. 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 Gracias.